Hola. Hasta ahora, nuestro planeta es el único lugar en el universo donde sabemos que hay vida. Y por lo mismo, es un excelente laboratorio para ver cómo la vida puede darse en lugares poco convencionales. Hoy hablaremos de extremófilos, organismos capaces de vivir en ambientes extremos. Y veremos cómo para buscar vida en el universo no solo necesitamos telescopios, sino también microscopios. ¿Te imaginas cómo un organismo vivo podría resistir, por ejemplo, un desierto expuesto a la radiación como el que encontramos en Marte? O a lo mejor, si pudiéramos encontrar vida en un ambiente ácido y caluroso como los que hay en la superficie de Venus. Las respuestas a estas posibilidades están más cerca de lo que pensamos. Y solo tenemos que mirar nuestro propio planeta. Te invito a que veamos lugares inhabitables y pongamos a prueba un poco qué podemos encontrar en cada uno de ellos. ¿Qué tal un lago de agua caliente como eso que se encuentran en las zonas volcánicas? ¿A altas temperaturas? ¿Qué te parecen unos 100 grados Celsius? Sí, 100 grados. ¿Como los que resiste el... Carolina? ¿Qué tal un tipo de arquea encontrado en sedimentos marinos calentados por la actividad volcánica? ¿Y un lugar ácido? Ah, tú dices un organismo acidófilo. ¿Como los... Carolina? ¿Picrófilus? Sí, esos mismos. Organismos capaces de vivir en ambientes con pH cercano a cero, lo que es tan ácido como lo que podemos encontrar dentro de una pila o en nuestro estómago. Pero no se queda solo en esto. Tenemos microorganismos capaces de resistir ambientes de mucha salinidad, de ausencia de agua, de extrema radiación e incluso lugares en ambientes tóxicos. Un buen ejemplo de esto son las... Carolina. Pseudomonas arsenicoxidans. Sí, esa misma. Gracias, Carolina. Que es un tipo de bacteria chilena encontrada en el desierto de Atacama en lugares completamente llenos de arsénico. Todos estos ejemplos de microorganismos extremos desafían nuestra forma de pensar el concepto de vida. Y la verdad, nos permiten imaginar cómo podrían darse condiciones de vida en lugares extremos, en el sistema solar y, ¿por qué no?, en otro lugar del universo. ¡Gracias!